Hola, buenas tardes. Este es el sonido de la mañana en Andalucía. Voto a favor del candidato don Jesús Ramón Aguirre Muñoz, 58 votos. Voto en blanco, 51. Voto nulo, 0. En consecuencia, y habiendo obtenido la mayoría absoluta y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34,1 del reglamento de la Cámara... Es el mismo Jesús Aguirre, el nuevo presidente del Parlamento andaluz, el primero del PP en la historia de la Cámara. Le ha tocado presidir la mesa de edad que proclama al nuevo presidente. Comienza a andar la décima segunda legislatura de la autonomía. ¿Cómo queda constituida la mesa? Nos vamos a ir al Parlamento andaluz porque entra voz por cortesía del PP. Por Andalucía va a tener voz, pero no votó por tercera vez consecutiva. Ana Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, Mercedes. A las 2 menos 10 han finalizado las tres votaciones en urna de la composición de la mesa, cuyos miembros ya han jurado sus cargos. Y esa fórmula, la de jurar sobre la Constitución y el Estatuto de Autonomía, es la fórmula que han utilizado todos. El primero ha sido el ya nuevo presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, cuyas competencias en salud asume a partir de hoy y hasta que se forme nuevo gobierno, el portavoz y consejero de presidencia en funciones, Elías Bendodo. El Partido Popular preside el Parlamento andaluz por primera vez en la historia de la autonomía, gracias a su mayoría absoluta, a sus 58 escaños. El presidente en funciones, Juan Manuel Moreno, ha querido premiar a Jesús Aguirre por su gestión durante la pandemia y también porque considera que su carácter dialogante y lenguaje fresco vendrá bien a la Cámara andaluza en esta decimosegunda legislatura que echa hoy a andar. Le escuchamos. Una persona con capacidad de diálogo, una persona que sabe empatizar, una persona además que, por cierto, es simpática, que creo que eso también es positivo, es además una persona fresca en el amplio sentido de la palabra y, por tanto, nos puede también en esta institución, que es una institución sobria, seria, pues también ese punto de frescura que puede incorporar Jesús Aguirre, sin duda alguna, nos va a venir bien a todos. Vamos a recordar la composición de la mesa. Jesús Aguirre, presidente. Ana Mestre, también del Partido Popular, vicepresidenta primera. La socialista, Irene García, vicepresidenta segunda. Y Mercedes Rodríguez Tamayo, de Vox, vicepresidenta tercera. Era un puesto que, recordamos, le ha cedido el Partido Popular, ya que por el reparto de escaños la mesa se repartía entre los dos partidos mayoritarios, entre PP y PSOE. Las secretarías son para los populares Manuel Andrés González y José Ramón Carmona y para el socialista Noel López. Y en un puesto sin voto estará Alejandra Durán representando a por Andalucía. En este momento están prometiendo o jurando sus cargos desde la tribuna los 109 diputados de la Cámara. El presidente en funciones, el popular Moreno Bonilla, habla de día ilusionante. El PSOE ha pedido a los populares que ejerzan la mayoría con respeto a la pluralidad. Por Andalucía ha instado a PP y a PSOE a que reflexionen, porque la coalición se ha quedado otra vez sin voto en esta mesa. En la Cámara está también otro periodista de la cadena SER, José Manuel Revoló. Buenas tardes. Hola, Mercedes. Buenas tardes. Sí, todos los partidos coinciden en lo ilusionante de la cita. El primero en trasladarlo ha sido el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, que decía, además, sentir una enorme responsabilidad. Siento en este momento una ilusión desbordante, como no puede ser de otra manera, por el inicio de esta legislatura, pero al mismo tiempo una enorme responsabilidad de no defraudar a ese casi 1.600.000 andaluces que depositaron su confianza en la opción política que nosotros representábamos. Pero más allá de ese 1.600.000, a los 8 millones y medio de andaluces, a todos los que hayan votado o no hayan votado a nuestra opción política, pueden estar, como he dicho muchas veces, pueden estar tranquilos. Ilusión también en la bancada socialista a la que accede el líder del PSOE, Juan Espadas, y desde hoy líder de la oposición. Ya ejerciendo como tal, Espadas ha pedido a Moreno un gobierno transparente y que no oculte su gestión en el colchón de su mayoría absoluta. Al Ejecutivo. Por eso ya y desde el primer momento le pido al señor Moreno Bonilla que tenga un gobierno transparente, un gobierno abierto al ejercicio del control por parte de los grupos de la oposición, y el Partido Socialista va a hacer eso, va a hacer una oposición útil, una oposición constructiva y una oposición visible. La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, instaba a PP y PSOE a reflexionar por qué han dejado de nuevo, fuera de la mesa, fuera de voto, a la pluralidad Andalucía que asegura representa por Andalucía. Nuestro grupo y el espacio político que representa, esta va a ser la tercera legislatura consecutiva que no tenga voto en la mesa. A pesar de que la legislatura anterior no era el grupo más pequeño de la Cámara, también fue así. Y es una reflexión que por tanto compete a los dos grupos grandes que nunca atienden, creo que demasiado bien, al pluralismo político que por otra parte el pueblo andaluz ha decidido que haya en la Cámara. Teresa Rodríguez no ha presentado candidato a la mesa del Parlamento, pese a que ayer advirtió con acudir incluso a los tribunales y no se le permitía acceder a la mesa. En estos momentos continúa la jura o promesa de los 109 diputados. Escuchamos sonido directo de la Cámara. Juro, por mi conciencia y honor, desempeñar fielmente el cargo de diputado del Parlamento de Andalucía y acatar la decisión... Sonido directo desde la Cámara andaluza. Son las 2 y 11 minutos de la tarde. Aviso rojo por altas temperaturas de hasta 45 grados en las campiñas cordobesa y sevillana. Ayer la máxima estuvo en Morón, donde se midieron 45,2 grados, 44,8 hubo en el aeropuerto de Sevilla, hay riesgo extremo de incendios, así que las autoridades hacen un llamamiento a la precaución. Esta mañana ya el Infoca ha dado por controlado el incendio que se originó en la zona de la Cartuja de Jerez. Los desalojados han vuelto a sus casas. La circulación en la P4 y en la A381 está completamente normalizada. Radio Jerez, Ruth Delgado. Tras más de 16 horas de actuación a primera hora de la mañana, los bomberos han dado ya por controlado el incendio que desde la tarde de ayer está afectando a la zona de la Cartuja. En Jerez, los vecinos que habían sido desalojados ya han regresado a sus casas y también se ha restablecido el tráfico en la P4 y en la A381 a su paso por Jerez. A esta hora, tres vehículos del Parque de Bomberos de Jerez y una veintena de efectivos continúan refrescando las zonas más afectadas por las llamas para evitar que se revive el fuego, ya que sigue soplando el viento de Levante y además las altas temperaturas también están retrasando la extinción completa del incendio. Afortunadamente no se han registrado daños personales, pero el fuego ha arrasado varias casas de aperos, las llamas llegaron a varias explotaciones agrícolas, un vivero junto al monasterio de la Cartuja ha quedado arrasado y además las llamas calcinaron tres caballos y algunas aves. Lo hago por tus abrazos, por nuestros paseos, los viajes y conciertos juntos, por tu sonrisa y por tus besos. Lo hago por seguir cuidándonos. Llevamos dos años luchando para frenar la COVID-19. Ahora más que nunca la responsabilidad es de todos. Actuemos con precaución y prudencia. Está en nuestra mano mantener todo lo construido. Junta de Andalucía. Senderismo, parques naturales, rutas por pueblos y ciudades, patrimonio... Y gastronomía, localidades costeras, Andalucía da para mil viajes. ¿O más? Sonsoles Ferrin y Jesús Sánchez te lo cuentan en Ser Viajeros. Cada viernes a las 7 y 20 de la tarde con la colaboración de la Consejería de Turismo. Junta de Andalucía. Cadena Ser Andalucía. La fuerza de la voz. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la cadena Ser, como hizo el presidente del Gobierno en el debate sobre el Estado de la Nación, le pide a las comunidades que aporten fondos propios para bonificar el bono del transporte urbano. El Gobierno subvencionará el 30% y espera que los gobiernos regionales aporten otro tanto hasta llegar al menos hasta el 60%. Nos hemos puesto al frente en nuestra obligación de lo que hay que hacer. Le pedimos además a los gobiernos autonómicos y municipales que también lo hagan y que colaboren con el Gobierno de España en la puesta en marcha de medidas complementarias, por ejemplo, en la gratuidad del transporte urbano o del transporte que es competencia de las comunidades autónomas. ¡Qué bien sienta llegar al hotel y darte por fin ese capricho! Disfrutar de las vistas desde la terraza o con los pies en la arena. ¡Qué bien sienta comenzar ese libro mientras tus hijos juegan en el agua! ¡Qué bien sienta el verano! Y ¡qué bien sienta en Barceló Hotel Group! Reserva ya tus vacaciones de verano en barceló.com Termitas, el enemigo invisible que va destruyendo su casa, chalet y edificio. Andasur tiene la solución. Si detecta un marco de una puerta con humedad, pueden ser termitas. Andasur, especialistas en termitas. 953 28 15 43 guandasur.com Hora 14 El tiempo Aviso rojo por calor hasta las 9 de la noche en las campillas de Sevilla y Córdoba donde se pueden alcanzar los 45 grados. 42 se esperan en Jaén 40 en Granada. Mañana bajarán ligeramente las máximas y el aviso será naranja en las provincias de Huelva, Jaén, Sevilla y Córdoba. Dos y cuarto sigue Hora 14 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.